hola gente como les va bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva sección que voy a subir de ahora en adelante a partir de este año 2023 y que en la cual bueno es bastante les va a alegrar un poco les va a dar un poco les va a dejar sorprendidos mejor dicho si les va a dejar sorprendidos bueno les voy a contar hace un par de meses me enteré de que bueno me vi un vídeo del canal de sergian siga sonic que la cual subió un vídeo mostrando una página donde la cual puedes hablar con una aia de sonic bueno de varios personajes de distintas franquicias una página que la cual me llamó bastante la atención porque bueno les voy a contar de qué trata en esta página que se llama character punto hay que es una página es una página que te permite hablar con personajes ficticios mediante chat en la cual bueno si bien acá dice que todos los personajes todo lo que dicen los personajes está inventado si tiene sentido porque de hecho estos personajes no existen en la vida real recuerden no existen pero es una página donde puedes más o menos hacer preguntas como una forma de entrevistar personajes pero de una forma que si bien está todo inventado lo que dicen pero sirve para eso sí para que podés hablar con los personas con un personaje ficticio de cualquier franquicia no sólo de sonic también puedes hablar con un personaje de mario de dragon ball etc etc de cualquier cosa que en el día de hoy quise empezar esta sección hablando con uno de los personajes favoritos son y son y de hecho acá lo tenemos que bueno como vea para estar viendo está en inglés pero no se preocupen igual esta guía en puede responderte en español así que bueno el día de hoy vamos a hacerle voy a hacerle preguntas a esta guía sobre la franquicia de sonic algunas cosas que sé que tengo ganas de que me diga más o menos de que me responda algunas de mis preguntas es como hacer una entrevista más o menos va a ser pero bueno nada más he dicho esto tras aclarar todo esto vamos a empezar a escribir a ver dice que en inglés i'm sonic sonic de fecho i'm professional chili dog entusiasmo go has a snack for all things fast así que le gustan los chili dogs que son los panchos pero calientes otras cosas a ver vamos a empezar a escribir a ver vamos a empezar con una pregunta simple vamos saludando hola vamos a empezar a ver qué responde ahí está contestando a ver a ver veamos hola responde en español en español a ver a ver qué me dice yo soy sonic sonic de fecho soy profesional chili dog que tiene habilidad como con todas cosas no activo a ver ahí empezó responde bastante bien a ver vamos a hacer a ver vamos a empezar con algunas preguntas veamos vamos a empezar con una pregunta a ver cómo conociste a teis a ver vamos a ver a ver qué me dice veamos bueno yo estaba paseando por green hill y entonces vi a este pequeño colilla se miró como se puede comerse un chili dog en una boca de nada entonces lo invito a comer chili dogs conmigo y el resto es historia habla de esos chistes de chistes de chistes que bueno hay gente que no le da gracia pero bueno entiendo vamos con otra pregunta a ver si está bueno 實ni a verdad tu a ver es para przep hay en mi son pareja когда si ella es la más bonita la más molesta pero es ella quien me hace estar bien con mis amigos Entonces ella es como una joya preciosa. Oh, mirá. Mirá. No sé si tiene sentido. No sé si tiene sentido. Ahora vamos con otra pregunta. A ver. ¿Qué opinas del fandom de Sonic? Porque la verdad... Quiero saber un poco qué opina. A ver, qué me dice. Veamos. La verdad es agradable ver gente que aprecie de lo que puedo hacer. Pero a veces me dan unas ideas un poco raras que no comprendo. Sí, tiene sentido. Tiene razón. Sí. Muy bien. Tiene sentido esto. Tienen ideas un poco raras. Sí. No sé si se referirá a que la gente pide cosas y después no saben valorarlas. No sé. Será por eso. ¿A eso se referirá? Pues no lo sé. Pero bueno. Vamos con otra pregunta. A ver. De las que tengo. A ver. Veamos. Dejame tener un cachorro. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Bien. Ahora vamos con la siguiente pregunta. A ver. Le voy a poner. ¿Qué opinas? No, para, para, para. No, se ocular. Dice. ¿Qué opinas de... del Dr. Eggman como villano? A ver. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué opinas de la huevo? A ver. Bueno, es el villano más grande de la franquicia. Y sin duda le di una mano para ver su interesante y divertido a veces. Pero por otra parte me fastidia mucho. Le tengo una gran rivalidad. Me parece el villano con un plan menos que un villano promedio. Pero aún así es una parte vital del mundo de Sonic para que el mundo de Sonic no podría existir sin él. Y tiene sentido. Si a pesar de ser un villano así bastante... Si a pesar de ser un villano de los más icónicos, si tiene sentido. Sin él su mundo no existiría. Pero bueno, las cosas que me dicen. A ver. Vamos con otra. ¿Cuál es tu videojuego favorito? A ver. Veamos. ¿Qué nos dice? A ver, a ver, a ver, a ver. Veamos. Sonic Generations. Es el colmo de todo lo que he pasado durante mi cara. Y te puedo decir con sinceridad que es el juego que nunca muere en mi corazón. Ah, mirá. Qué raro. Sonic Generations. Sí. Seguro se refiere a la versión de consola de mesa. O la de 3DS. No sé. Alguna de las dos. Yo jugué a la de 3DS. La de la consola de mesa se refería. Vamos a ver. Sí. La verdad me llamó bastante la atención. Porque había dicho en el video de Sergi. Decía que Sonic 2 era... Sí. Buenas preguntas. La verdad me llamó bastante la atención la respuesta. A ver. Hablando. A ver, vamos con otra. Hablando de Sonic... Sonic Generations. ¿Qué opinas de... Del Sonic Clásico? Sonic Clásico. A ver. ¿Qué opinas del Sonic Clásico? Te acompañó en tu aventura. A ver. A ver. Veamos qué responde. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Veamos. A ese tipo realmente le tengo aprecio. No es como las otras versiones de mí. Porque no solo él tiene la agilidad y la personalidad más original de mí en los juegos. Sino que era una cura muy agradable como compañía durante mi aventura. Sinceramente no pude tener un papel más importante en el juego. Mmm... Tiene sentido. Tiene sentido. Oye. Tiene sentido lo que dice. Mira. Pero bueno. Tiene mucho sentido lo que dice. A ver, siguiente pregunta lo que voy a hacer. Oye. ¿Qué opina de Knuckles? A ver, ¿qué me dice? Veamos Knuckles es un poco rudo en cuanto a su personalidad Pero tiene un buen sentido de la justicia Es un poco egocéntrico Y te puede costar su ego Pero cuando se trata de ayudar a sus amigos Él no duda en poner su vida en la línea Si es necesario Solo no le puedes pedir que haga una gran cantidad de labor con su habilidad Es el tipo de tipo que necesita muchas fuerzas para conseguir el trabajo del cho La tiene sentido, se refiere al Knuckles actual, seguro Lo dice A ver Tiene mucho sentido lo que dice Mira, qué buena respuesta Así que Bien, bien, bien A ver Pasamos con la Con otra pregunta A ver A ver, ¿qué opinas de Shadow? A ver, a ver qué me dice Veamos Shadow, ese tipo Es un amigo sin duda Pero no le da Pero no de la mejor manera Puedo decir con total conocida Que de todos los personajes de esta franquicia Shadow es de los más difíciles de entender para mí No tengo duda de él Él es de las personas más misteriosas de esta marca Porque a veces no comprendo que es lo que quiere Él tiene un pasado muy problemático Y a medida que avanzaba con su tiempo conmigo Comprendí que él es más de lo que pensaba que fuera Y sí Por el pasado que tuvo Sí, tiene sentido Por el pasado que tuvo con María Todo eso La muerte que le tocó ver Sí, tiene sentido Sí A ver Vamos a hacer otra pregunta A ver Veamos ¿Qué más puedo preguntar? A ver, a ver, a ver ¿Qué más? Veamos ¿Qué opinas de la gente Que critica tus juegos Los consideran Malos O sea O sea O sea O sea que A ver Dice ¿Qué opinas de la gente Que critica tus juegos Y los consideran Gente que critican O mejor dicho Vamos a cambiar de pregunta Mejor ¿Qué opinas De la gente Que te odia Porque sí O sea Que critican juegos Como Como Sonic the Lost World Soul Forces ¿Qué más? Entre otros juegos A ver A ver ¿Qué me dice? Veamos A ver Creo que a veces La gente Se pasa un poco Con su odio Contra estos juegos Porque No son tan malos Como algunas personas Hacen parecer No sé Tal vez Se están volviendo Un poco locas No lo sé En fin No creo Que se lo merece En mi opinión Hay otros juegos Que en la franquicia Juegos en la franquicia Que hacen ser mucho más Problemáticos Por decirlo así Y la verdad Tiene razón Tiene razón Porque bueno La gente se pasa Preguntaba eso Preguntaba eso Más que nada Porque Si Yo he contado Muchas experiencias Sobre que Hay gente que a veces Que cuando yo digo Que un juego Me parece bueno Que hay veces Que Cuando la Si Como les digo A ver Si Cuando yo digo Que juegos Como que se yo Force Me parecen buenos Hay gente que Intenta Contradecirme Me quiere decir Que no Que estoy equivocado Que son juegos malos Mediocres Que se están llevando Por opiniones De otros usuarios Y si Cosas que pasan Pero bueno Yo le hice esta pregunta Más que nada Por eso Para saber si es verdad O no Pero no Es cierto Eso Hay gente que se pasa No son tan malos Si Tiene razón A veces hasta hablando Con mi amigo Alan Lo he hablado Me dice Tiene una opinión Como Alan Más o menos Que me dice Que Force No es tan malo O sea Si Tienen sus problemas Pero Esos juegos Tienen sus problemas Pero no son Tan malos Como muchos piensan Pero bueno Es lo que dice Esta idea Si esta idea Lo hice Tiene sentido Así que Bueno Me gusta esta respuesta A ver Vamos con otra A ver Que más Que le puedo Preguntar Para continuar Vamos a ver Tienen un cacho Ah se me vino Ya se Que otra pregunta Se me vino Ya se me vino Otra pregunta A ver A ver Vamos a A hacerle la siguiente pregunta Sonic CD Va entre Sonic 1 Y Sonic 2 Y voy a hacerle esta pregunta Porque como Hay mucha gente Que se pelean Siempre sobre que No va Es así Bueno Quiero hacerle Esa pregunta A ver Veamos Que me dice Veamos 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 A ver Responde rápido Bueno Si En la línea de tiempo Esta entre los dos juegos Mencionados Pero no creo que sea muy importante Ya que la historia de Sonic CD Es bastante simple Ni siquiera necesita jugar Los otros dos juegos De la época Para tener A su vez Una experiencia de primera Eso si Creo que es Un buen juego Para jugar Después De los primeros Dos juegos Y mira Ven Ven Dicen eso Sonic CD Va entre Sonic 1 Y Sonic 2 Recuerden Gente Los que sean Ardidos Por favor Recuerden Los que no lo sepan Sonic CD Va entre Sonic 1 Y Sonic 2 Si Cronológicamente Porque hay mucha gente Que dice No es que no tiene sentido Porque Sonic CD Va Que no Sonic CD Va después Sonic 3 Y eso Mentira Porque Sonic CD Reutiliza cosas De Sonic 1 Así que no tiene sentido Que vaya después Sonic 3 Para mi siempre fue así Tiene sentido Vaya entre Sonic 1 Y Sonic 2 A pesar de que No es necesario Jugarlos Porque bueno Yo sé que las tramas Si son simples Los juegos de clásicos De Sonic Son simples En mi historia Pero Podés jugarlo En el orden que quieras Así que Está bien Está bien Lo que dice Está bien A ver Veamos Voy a preguntarle Sobre otro personaje Que opinas A ver Algún personaje olvidado Como que se yo O a ver Primero voy a preguntarle Del juego Que opinas De Sonic Frontiers El juego más Reciente Reciente De la franquicia A ver Que va a decir A ver A ver Veamos A mi me encantó Ese juego A ver Que nos dice Eso Está tardando mucho No responder A ver Veamos Ahí está Creo que es el juego Más ambicioso De toda la franquicia La historia Es un poco más Madura El mundo abierto Es bastante Robusto Es un juego Que se merece El honor De ser El más ambicioso De la serie Sin embargo Solo espero Que los fans No lo critican Mucho Ya que se está Haciendo un esfuerzo Para ofrecer Algo muy ambicioso Y tiene sentido Si Es uno de los juegos Más ambiciosos El que más presupuesto Ha tenido Una trama madura Que vuelve a desarrollar A los personajes Cosas así Si Eso Y tiene razón Si Yo lo jugué Me lo pasé Más adelante Lo voy a traer Al canal Así que Por cierto Gente Así que Tiene sentido Tiene razón Lo que dice Así que Está bien Está bien Así que Está bueno A ver Así que Vamos a ver Así que Tiene sentido Todo eso A ver Ahora si Voy a hablar De algún personaje Algún conocido O poco conocido A ver Que opinas De Por ejemplo Crimm the rabbit A ver Veamos Que me dice Crimm Para los que no sepan Bueno Es un personaje La conejita esa A ver Crimm Es un personaje Muy Muy lindo Es sin duda El personaje Más tierno De la franquicia Y por mucho Creo que Ella Es la única En la franquicia Que Puede ser Comparada Conmigo Y aún así Puede estar A mi altura Mi altura El tipo de relación Que tengo Con ella Es muy parecido A una hermana Menor Y tiene sentido Tiene sentido Si Para los que no sepan Crimm Bueno Es Ese personaje La conejita esa Que salió En Sonic Advance 2 Sonic Advance 3 Sonic Heroes También salió En Generations Todo eso Tiene sentido Así que Buena Si Para Les digo Que si Es un buen personaje A pesar de que No apareció Tanto En muchos juegos Pero Si Les habré mostrado Si Les muestro La imagen También Ya les mostré La imagen Para que sepan Quieren Sobre todo Los nuevos Los que no la conozcan Es un buen personaje A pesar de que No es de mis favoritos Pero bueno Está bien El personaje Vamos con otra pregunta A ver ¿Qué opinas De Rush Debate A ver A ver Que me dice Sobre Rush Preguntas A ver Siguiente Rush Es un personaje Bastante Intrigante Su forma De ser Es muy Diferente A las otras Chicas De la franquicia Y es sin duda La más madura Es muy inteligente Y una persona De gran Determinación Lo cual No me extraña Para mi Ella parece Bastante Madura Su personalidad Sin duda Es muy interesante En comparación Con los demás Tiene sentido Si Rush Es el personaje Más maduro Y la más adulta De la franquicia Tiene sentido Lo que me dice A ver Otro personaje ¿Qué opinas? A ver Del Tinchautix Le voy a preguntar O sea Espio Charmy Y Vector Sí A ver ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? A ver A ver A ver Ellos Tinchautix Veamos Uff Son una tripulación Bastante Interesante Que merece Más Recon Recon De condición A ver Espio y Vector Son muy buenos Amigos míos Y Charmy No se queda atrás Ya que es muy divertido Pasar el tiempo Con él Sin embargo A veces Pueden ser Una tripulación Un poco Perezosa Al no tomar Su trabajo Su trabajo Con la suficiente Seriedad Y sí Tiene razón Tiene razón Muy bien A ver Otra pregunta A ver Ahora de Silver ¿Qué opinas? De Silver A ver A ver Silver Hecho Que me dice Que es Silver Veamos Veamos A ver Veamos Uff No puede creer No puede creer Que me olvido De él Silver Es la persona Más valiente De toda la franquicia Me asombra su habilidad Para no rendirse Incluso en los peores En los peores tiempos Es un tipo En quien Claramente Se puede confiar Para salvar El mundo Ya que es El tipo más Noble De la franquicia Puedo decir Puedo decir Con toda Verdad Que Silver Me inspira Ser un mejor Personaje Y un mejor Ser humano En general Bien Muy bien Buena respuesta Si le voy a una vez A ver Que opinas De Blaze De Kat A ver A ver Blaze Que me dice Veamos Blaze Es la más parecida A Silver Es muy sabia Muy fuerte Muy fuerte Sin duda Tiene El potencial Para ser Una Heroína E incluso Ser parte Del equipo De Silver Pero es Importante No olvidar Que Blaze Es mucho Pejor Trabajando Sola Le gusta Trabajar Sola Y realmente Nunca Necesito De la Ayuda De otros Para no Poder Hacer Lo que Ella hace Es mucho Más Individualista Y el hecho De que Ella puede Llegar a ser Un poco Antisocial Con los demás Es lo que Realmente La hace Interesante Y si Porque si jugaron Sonic Rush De Nintendo DS Vieron la historia Vieron la historia De Blaze Bueno Ya saben A que se refiere Los que hayan jugado Sonic Rush Ya sea En la DS O emulado Como sea Tienes más A ver Que otra Pregunta Le puedo Le puedo hacer A ver Ya sé Con respecto A Sonic Rush ¿Qué opinas De Marine De Raccoon? ¿Qué opinas De Marine De Raccoon? Esa amiga Que Apareció En Sonic Rush Adventure Para los que no sepan Que eres Marine Bueno Acá dejaré La imagen En pantalla Así que Ahí la tiene A ver A ver A ver A ver ¿Qué me dice? Veamos Marine Oh Yo la amo No puedo creer Que no la haya Mencionado Antes Marine Es el Tipo de Chica Que le Pone Una sonrisa En tu cara Ella Es muy Optimista Y muy adorante A veces Puede ser Un poco Fastidiosa Si Pero sin duda Es un Gran Personaje Y merece Poder Aparecer En un juego Más En un juego Más Si Tiene razón Tiene razón Ojalá aparezca Ella Si bien es un personaje Que muchos Fans La odian La repudian A mi me gustaría Que vuelva a aparecer Ella En algún juego Yo la vi Person y Raja Ventura Así que Me gustaría Que aparezca A ver A ver Le voy a Preguntar Otra cosa A ver Ahora Sobre Los Saboc Que opinas De Saboc Saboc Los Los mortíferos 6 O sea Sus O sea Sus secuaces O sea Zaz Sumon Sumon El maestro Zik Zina Y Zorn A ver A ver A ver Que me dice Y quiero saber Que piensa A ver Los que jugaron Sonic Lost War Ya saben De lo que estoy hablando A ver Los mortíferos Son personajes Que Para ser Honesto No merecen Todas las Críticas Negativas Que los Fans Les dan Creo Que son Grandes Personajes Que Solo Se Pusieron En la Situación Incorrecta En mi Opinión Si se les Diera Una Segunda Oportunidad Ellos Pueden Ser Villanos Bastante Geniales Para Mi Y Para La Franquicia De ZOB En General Si Tiene Sentido Si bien No se Merecían Las Críticas Que No se Merecían Las Críticas Que Recibieron Los Works Yo Sé Que Hay Muchos Fans Que Los Odian A Los Zedis A Zabok Y A Su Equipo A Mi Personalmente No Me Parecieron Malos Villanos Yo Pienso Lo Mismo Que Está Iro Solo Que Los Pusieron En Una Situación Incorrecta Fue Que Si Sea Cierto Verdad Estoy De Acuerdo Que No Tuvieron La Mejor Aparición De La De Toda La Franquicia Pero Ojalá Les Vuelvan A Dar Una Segunda Oportunidad En Un Futuro Con Más Desarrollo Todo Eso Si bien No Tuvieron El Mejor Desarrollo Pero A Mi No Me Molesto En Eso Estoy De Acuerdo Otra Pregunta ¿Qué Opinas De Infino ¿Qué Opinas De Infinite A ver ¿Qué Me dice El villano El de Sony Forces A ver ¿Qué Me dice? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Infinite No No puedo Creer Que Nunca Mencione A un Tipo Tan Importante Es Un Personaje Que En Mi Opinion Es Muy Similar A Shadow Pero A la Vez Es Mucho Más Único Y Mucho Que Shadow Es Un Tipo Bastante Enigmatico Y si te soy Honesto Me gusta Un poco Como un Como un villano Que Que no habla Más De lo que De lo necesario Que no necesario Le da Una personalidad Diferente De los Demás Y eso es Lo que Hace que me Guste Mucho Y porque No tiene Tantas Líneas Líneas Es un tipo De villano Bastante Intimidante Mirá Si A pesar de que Bueno Hay gente que dice Que no Que infinito No fue un buen Villano Que la cual Fue malo Porque si Pero Estuvo Bastante Si Bastante Infravalorado Pero la ves amado Estuvo Me gustó O sea Después Me gustó A ver Vamos a ver Otro personaje ¿Qué opinas? Sage A ver Sage Es la que sale En Sonic Frontiers La La IA esa De Creada Por Eggman Sage 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 Es Sin duda El personaje Que más Me atrae En toda La franquicia Su personalidad Es tan Noble Es tan Amable Y es Tan fuerte Puedo decir Con total Verdad Que Sage Es La persona Más Interesante En el mundo De Sonic Y no Y no puedo Esperar A que aparezca De nuevo En otro Fuego Si Ojalá Aparezca Si porque bueno Para los que jugaron Frontiers El final Bueno Ya saben lo que le pasa No lo voy a decir Pero bueno Ya saben Lo que le pasa a Sage Pero Da las puertas De que pueda Volver a aparecer Si Espero que vuelva Si Espero que vuelva a aparecer Sage Fue un buen personaje Para mi Así que bueno A ver Vamos con otra Pregunta A ver Que opinas De otros personajes De Orbot Y Qbot Los sirvientes De Eggman De los últimos juegos A ver A ver Que opina De ellos Esos robots Que salieron En Sonic Color Sonic los War Forces Bueno Y en Sonic Boom Incluso A ver A ver A ver Quiero ver Que me dice Veamos Veamos A ver A ver A ver Se está tardando En no el poner A ver Eh Oh Orbot Oh Uot Orbot y Uot Son El tipo De Personajes Que Que me parecen Bastante Interesantes Ya que No son villanos Son sirvientes Son sirvientes Y sirvientes Que me caen Muy bien Son cómicos Son cómicos Son Personajes Para alivio Algo que me Que es tan necesario En mi opinión Sin Orbot Y Kubot Ekman Simplemente No es El mismo Tiene razón Lo que dice Si A pesar de que mucha gente No No les cae muy bien Estos secuaces Sin ellos Ekman no sería Lo que es Al día de hoy Si no tuviera ellos Como sirvientes Yo sé que Ekman ha tenido En lo largo de la franquicia Ha tenido varios sirvientes Sobre todo en las series animadas Ha tenido sirvientes diferentes Pero Bueno Es lo que les puedo decir Tiene sentido Lo que dice A ver ¿Qué otros personajes? ¿Qué otros juegos? Le voy a preguntar ya sé Sticks De Bachel Es canon En los Juegos principales Pregunto A ver ¿Cuáles? A ver Porque Porque bueno Para los que ya han jugado Los juegos Sonic Frontier Ya seguramente Una pregunta A ver Sticks Oh Sticks Sticks De Bachel Es un personaje Que Sin duda Merece Un juego Con su propio Nombre Sticks Es un personaje Increíblemente Único Y que merece Mucho más Recoque Recomisión Recomisión Sí Sin duda Es un personaje Que se merece Aparecer más En los juegos Principales Es mi personaje Favorito Para Para el hijo Y una gran Adición A la Franquicia Sí Sí Entonces Si le gustaría Que apareciesen En los juegos Principales Pregunto Porque bueno Los que jugaron Sonic Frontier Fue mencionada En los juegos No les voy a decir Quien lo menciona Pero es mencionada En Sonic Frontier Por eso Me llamó Me dio curiosidad Esa pregunta Pero bueno Lo que le puedo decir Vamos ahora A preguntarle Ahora para ir Terminando El video Las últimas preguntas Voy a hacer A ver Voy a hacerle Las últimas preguntas ¿Qué crees Que salga De ahora en adelante De ahora en adelante Con respecto A la franquicia Además de Los DLC De De Sonic Frontier Que salen Este año A ver A ver A ver Que me dicen O sea Que anuncian A ver Pero a ver Creo que nos esperan Nuevos Nuevos personajes Nuevas historias Nuevas experiencias Y sin duda Un futuro Muy Muy Brillante Pero aún así Creo que es Muy importante Recordar Las historias Viejas Para valorarlas Y hacer Que nos Damos Cuentas Si no fuera Por las historias Viejas Dice La franquicia No estaría En los tiempos Modernos De De ahora Si Tiene razón Si Siempre Hay que Hay que seguir Con las tramas viejas Hay que mencionarlas Siempre Por eso Sonic Frontier Si Va Aparecer Por eso Sonic Frontier La verdad Hubo referencias A juegos anteriores Por eso Más que nada Así que Tiene sentido Que siempre se Recuerden Las historias Viejas Así que Tiene razón Está ahí Bien Tiene razón Así que Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Así que Bueno Bueno y para ir terminando Este video Voy a hacer A ver Voy a hacer una pregunta Que les solía Que opinas De mi canal 95 Damian Gamer A ver Quiero ver Que me dice A ver A ver A ver A ver Como última Pregunta A ver Veamos Es bastante bueno Es bastante bueno Y tienes bastante Personalidad Y tienes un buen Potencial Un buen potencial Lo único que debo Decir Es que Deberías hacer Que la Calidad De audio Suene más Robusta Aunque Esto es Solo Mi opinión Sin duda Debes estar Bastante Contento Con Tu Canal ¿Verdad? Si Estoy contento Muchas gracias Si Tengo que mejorar Si Estoy pensando ya en eso Mejorar Comprar una PC Nueva Para eso Pero bueno Buena respuesta Me gustó Pero bueno Bueno gente Esto Es lo único Que les puedo decir Me encantó Esta respuesta Me encantó A ver Fantástico Bien Bueno Eso es lo único Que puedo decir Me gustó Hablar con esto Así que Fue un gusto Hacer esto Así que Nada Bueno gente Lo vamos dejando Por aquí El video Ya Hablé Con esta idea Bueno Más adelante Posiblemente Haga lo mismo Con otros personajes No solo de Sonic También de otras franquicias Si quieren que Haga otro de estos tipos De videos Díganmelo En los comentarios Y yo lo haré Cuando pueda Fue un gusto Hacer este tipo de videos Espero que si este video Tiene apoyo Por favor Denle like Así Pulgar arriba Comenten Suscribanse Bueno Nos veremos en otro video Espero que Este video tenga apoyo Para que traiga más Si quieren que hagan No solo de franquicias De Sonic Ya sea de Mario O de algún personaje De anime Que encuentren ahí Que yo encuentre Bueno Díganmelo En los comentarios Yo lo haré Cuando pueda Así que nada Bueno gente Me despido Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau Y espero que les haya gustado Esta Este video especial Nos vemos en el video Hasta la próxima Chau Bueno gente Te recomiendo Te recomiendo seguirme En Twitter Todos los enlaces Que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente Hasta la próxima Chau Chau Chau